Bien, señoras y señores, damas y caballeros, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Vamos a dar inicio a este programa presentando a las autoridades que nos acompañan en este mediodía. Se encuentra con nosotros el director de Deporte Municipal, el maestro Luis Fernando Alonso Molina. Bienvenido. Bueno, queremos también agradecer la presencia de la regidora Alexandra Daniela Cid González, Presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud. Nos acompaña también guardameta de nuestro equipo, el Atlético de San Luis, está con nosotros, Diego Urtiaga. Bienvenido, Diego. En un asistente es más, haciendo pretemporada con el San Luis de cara al clausura 2023. Gracias también. Se encuentra con nosotros en representación de todos ustedes, de todos los jovencitos que están participando en este torneo. Está con nosotros Javier Jogitut. Sí, Javi, bienvenido, Javi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, Javi. Bien, para dar inicio. Voy a ceder la palabra para que le damos un mensaje al director de Deporte Municipal, el maestro Luis Fernando Alonso Molina. Bueno, muy buenos días. Buenas tardes a todas y todos. De manera muy especial a los padres de familia que nos acompañan también el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. A las jugadoras y jugadoras y jugadores que pertenecen a este primer torneo intercolonias que llevamos en esta administración. Y de manera muy especial también a mi amiga la regidora Daniela Cid, presidenta de la Comisión de Deporte. Muchas gracias, Dani. A Diego, un guardameta del Atlético de San Luis que dignamente aporta los colores de nuestro equipo. Muchas gracias, Diego, por venir a acompañar a estos niños. Igual, Javier, uno de los jugadores del torneo intercolonias. Muchas gracias. Sé que estás un poco nervioso, pero ahorita que hables te va a ir muy bien, vas a ver. Bueno, decirles que la verdad fue un éxito este primer torneo intercolonias que llevamos. Fue un torneo diferente porque participaron más de 500 equipos de toda la capital, de la gran mayoría de las colonias, de la pila, de pozos, de las delegaciones también que pertenecen a nuestra capital potosina. Y nos quisimos enfocar mucho en la niñez y en la juventud. Porque creemos que ahí es donde tenemos que trabajar mucho, con estos niños, con estos jóvenes, que el deporte los puede alejar de muchas cosas que estamos viviendo, desgraciadamente, en nuestro país. Y que creo que es una de las principales herramientas para poder hacerlos que se vayan por el camino del bien, por el camino de la disciplina, por el camino del deporte. A los padres de familia, créanme lo que es una de las mejores inversiones que van a poder hacer en sus niños, que practiquen deporte. Créanme lo que eso les va a ayudar mucho para su crecimiento. De igual manera, durante este año que llevamos, hemos venido haciendo, ya llevamos un poco más de 200 eventos en un año, todos completamente gratuitos. El maestro Enrique Galindo cree que el deporte debe ser gratis y debe ser equitativo para todas y para todos. Y seguiremos haciéndolo durante los próximos dos años. Es la primera vez también que en categorías infantiles y de menores de 18 años se va a repartir una bolsa de dinero de un poco más de 200 mil pesos para todos estos ganadores que se la rifaron durante este torneo. Y que ojalá puedan aprovechar ese dinero para, ahora sí que para comprar lo que ellos quieran, pero que sean cosas de bien. A todos los equipos también de mujeres, de niñas, muchas gracias por participar. Créanme lo que ustedes son un gran ejemplo para todas las niñas y todas las mujeres de que sí se puede, de que cada vez la equidad o la diferencia entre los hombres y mujeres va siendo menor y que ojalá en unos años podamos ser iguales todas y todos. A los niños campeones, felicitarlos. De todas las colonias, a los que quedaron en segundo lugar, de igual manera, muchas felicidades por haber participado. Todos ustedes ya son ganadores y se van a llevar una buena bolsa de dinero. Así que felicidades a todas y todos y los volvemos a esperar el próximo año para el próximo torneo Intercolonias, porque este va a ser el primero de muchos que vamos a estar haciendo. Gracias a todas y todos y felicidades a los ganadores. Bueno, pues ahí están las palabras del maestro Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal, y quien encabeza este proyecto deportivo en San Luis Potosí y sus delegaciones. Ahora vamos a escuchar las palabras, el mensaje por parte de Diego Urtiaga Ramírez, portero de nuestro equipo del Atlético de San Luis. Regálanos unas palabras, Diego. Muy buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer a los encargados de este evento por la invitación en nombre de la institución, del club. Me da mucha alegría ver que en esta ciudad se estén realizando este tipo de eventos, ya que ahora sí que es donde pueden hacer varios talentos para varios equipos, no solo de fútbol, también espero y se puedan hacer con otros deportes. Quisiera felicitar también a los equipos campeones que participaron, a los equipos de femenil también. Y también decirles que es muy importante seguir promoviendo el deporte y más en el tipo de eventos que nunca sabes cuándo te puede llegar la oportunidad si deseas jugar fútbol profesionalmente. Y nada, agradecerles, felicitarlos otra vez y espero que lo hayan disfrutado mucho y sigamos contando con este tipo de eventos para que puedan seguir participando. Muchas gracias a Diego Urtiaga por sus palabras. Oigan chavos, y también se me pasó a decir ahorita en el mensaje, en las finales fueron a ver los visores del Atlético de San Luis en todos los juegos que hubo, así que ojalá algunos de ustedes podamos verlos en un futuro en este gran equipo, el Atlético de San Luis, igual de mujeres, ojalá, ustedes que ya están un poquito más grande que ellos, no mucho, pero bueno, poquitito. Ojalá los podamos ver en el equipo femenil del Atlético de San Luis la próxima temporada. Y pues bueno, gracias a todos los visores también que nos apoyaron para poder ver estos grandes talentos de San Luis Potosí. Sí, bueno, es que ustedes irían a la categoría profesional, ellos irían a la sub-16, a la U-14, a la U-18, es la diferencia. Bueno, déjenme decirles que el día de hoy, además, por supuesto, del representante de nuestro equipo Atlético de San Luis, también tenemos invitados especiales. Y quiero que les demos un fuerte aplauso, porque ellos han arrancado con un proyecto bien, pero bien atractivo en favor del fútbol potosino. Está con nosotros los jugadores del equipo Cachorros, bienvenidos, campeones del Torneo Plata de la Liga de Balompié Mexicano, encabezados por su técnico Eduardo Peralta. Bienvenido, profe, y toda tu gente que han hecho un gran trabajo y que bueno, pues sin duda son también el futuro de nuestro balompié. Enhorabuena, gracias por estar con nosotros. Bien, a continuación vamos a escuchar el mensaje de Javier Junjitud a nombre de todos los jugadores de este torneo. Gracias. Buen día para todos. Buenas tardes, señor presidente municipal. A todos los que participamos en el... A nombre de todos los que participamos en este torneo, quiero agradecerle que promueva el deporte entre la niñez, agradecerle la iniciativa de este torneo y la experiencia que nos deja, puesto que aquí en San Luis Potosino hay algo similar. Competimos primero en nuestra colonia. El ganador fue complicado, el ganar fue complicado y ahora nos tocó competir contra los mejores de la capital. Es una experiencia inolvidable. Agradecer también que nos proporcionaran nuestros uniformes y a la vez que nos pongan un premio económico, ya que muchos carecemos para poder tener zapatos dignos para practicar este bonito deporte. Gracias por todo. Y pal. Muchas gracias a Javi, que los representan a todos ustedes como jugadores. Y el día de hoy, déjenme decirles que como invitada especial también está con nosotros, la regidora Alexandra Daniela Cid González, que ella es presidenta de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud, quien también ha hecho un gran trabajo desde la regiduría y quiero pedirle, por favor, nos regale su mensaje. Muchas gracias. La verdad es que me emociona mucho a mí estar el día de hoy aquí con todas y con todos ustedes. Yo jugué fútbol de niña en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Entonces, la verdad es que el día de hoy, por parte de mi trabajo, me tengo que estar aquí acompañando a Luis Fer, a Javi y a Diego y a todas y todos ustedes en este día en el cual, después de siete meses de eliminatorias, pueden llegar y decir satisfactoriamente, logramos lo que queríamos y ganamos. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes. Les pido que se den un aplauso porque de verdad se lo merecen. Gracias. Sientanse orgullosas, sientanse orgullosos de ustedes mismos. Nosotros estamos muy orgullosos de ustedes. De verdad que creemos que son grandes. Los admiramos a todas y a todos. Y a los papás que nos escuchan por allá, la verdad es que también son lo máximo. Gracias por apoyar a sus hijos. Gracias por apoyar a sus hijas. Por en la tarde, después de todo un día de trabajo, llevarlos a entrenar, llevarlos a los partidos y estar con ustedes. La verdad es que admiramos a jugadores como a Diego, admiramos a jugadores como los que nos acompañan de los cachorros y sabemos que pronto los vamos a poder ir a ver jugar a ustedes. Como dice el director Luis Fer, en los próximos torneos que seguro vamos a tener cada año. Y aprovecho para felicitar, por supuesto, a Luis Fer, a todo el equipo de deporte municipal, que se la rifan de verdad en todos estos eventos. Y, por supuesto, también al alcalde Enrique Galindo, que creen los deportistas potosinos. Muchas felicidades nuevamente y éxito en todo lo que venga. Muchas gracias, regidora. Bueno, vamos a pasar ahora a la premiación, a la entrega de los trofeos, de las distinciones, de este certamen que hoy llega a su... Y vamos a arrancar con la primera categoría. Categoría 2012-2013. Vamos a premiar primero al mejor guardameta de esta categoría. Mejor portero. Categoría 2012-2013. Se trata de Francisco Emiliano Pérez. Aplausos. Está por acá Francisco Emiliano. Ahí viene a recoger su trofeo como el juego guardameta. Acá, Francisco. Felicidades. Vamos llamando también al campeón de goleos. Oscar Alvarado. Oscar Alvarado. Llamamos al representante del equipo subcampeón. Aplauso fuerte. El equipo Garita FC de la colonia La Garita de Jalisco. Andan por acá. ¿O no os quiero en premio? ¡Bravo! Aquí está el cheque simbólico del segundo lugar que entrega el maestro Luis Fernando Alonso Molina, director de Deporte Municipal. ¡Bravo! 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 Ok, vamos ahora con el equipo campeón de esta categoría 2012-2013. Se trata del equipo Tigres Vergel de la colonia Los Vergeles. Acá van a ir tomando sus medallas Y se van a ir acomodando para la foto Ahí está el cuadro campeón Además un equipo mixto Este de los Vergeles Enfundado en cindimentario en color rojo con negro Felicidades Su director técnico también listos para la foto Y el cheque simbólico En primer lugar Ahí está la foto Nos vamos con la siguiente categoría Categoría 2010-2011 Vamos primero a reconocer Al mejor guardameta de esta categoría Se trata del portero Alan López ¿Dónde está Alan? ¡Venga Alan! Pásale por tu trofeo Alan De portero a portero este trofeo Guarden esa foto Vámonos ahora con el campeón goleador Se trata de Giovanni López Ahí está el campeón de golea Vámonos ahora con los subcampeones de esta categoría De la colonia Los Vergeles El equipo Tigres-Vergel Ahí está el cuadro subcampeón También es un equipo mixto Aquí vemos una damita Y créanmelo Que las mujeres en el fútbol Saben jugar y muy bien Y si algo me gusta de las mujeres en el fútbol Es que las chicas no fingen Van a tope A tope No se andan con cosas Ahí está el equipo Tigres-Vergel Y nos vamos ahora con el cuadro campeón De esta categoría 2010-2011 Y se trata de la escuadra Representando A la colonia de Ponciano Arreal Y al equipo Bravos-FC ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Ahí está el cuadro campeón Ahí está la escuadra campeona Vámonos con la siguiente categoría Estimados amigos Categoría 2008-2009 Y vamos a arrancar Con el mejor Guardameta de esta categoría Se trata de Mauricio Rentería Acá anda Mau Venga Mau Acá de este lado Vámonos con el campeón campeón de oleo De esta categoría Se trata Ya pasó Alexis va Ya se nos fue Alexis Bueno Campeón de oleo Osvaldo Gutiérrez ¡Aplauso! Ah no es Santiago Pastrana ¿No? ¿Sí? ¿Dónde está Santiago Pastrana? Sí ¿Acá está Santiago Pastrana? Venga Santiago Con todo el ánimo Santiago Campeón de goleo Categoría 08-09 Momento ahora de premiar Al equipo Subcampeón de la categoría De la colonia Miami El equipo felinos FC Además traen a su madrina Y a su padrino Con su lona De la colonia Miami Ahí está el equipo De felinos FC ¡Aplausos! Y el equipo campeón De la colonia Ponciano Arriaga El equipo de Francia ¡Aplausos! 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 con eso tienen gracias ojo no se nos vayan al final vamos a tener una foto con todos ustedes venga vámonos con la siguiente categoría categoría 2006-2007 premiamos al guardameta Alexis Zúñiga venga Alexis, ¿dónde andas? con ganas Alexis acá de este lado vámonos ahora con el campeón de goleo Osvaldo Gutiérrez aplauso para Osvaldo bueno creo que Osvaldo fue al baño miren por acá Osvaldo se lo guardamos subcampeón de la categoría de la colonia Ponciano Arriaga el equipo de payasos la bases de la mañana he suministrada con la besar ¡Gracias! Y ahora llamamos al equipo campeón de la categoría, también de la colonia Ponciano Arriaga, Francia 07. ¡Gracias! 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 Se va a ver bien en la foto Vámonos con la siguiente categoría Cerro de la categoría 2004-2005 Mejor guardameta Joel Hernández Y campeón goleador de esta categoría Antonio Herrera Vámonos con el subcampeón De la colonia Condado del Sausal Fuerza Fénix Fuerza Fénix Aquí está el digno subcampeón de esta categoría Del Condado del Sausal Bueno ya estamos por terminar Hay que formarnos chavos Para la foto final Nos formamos para la foto final Lo que ya estamos a punto de acabar Nada más nos queda una categoría más Y por supuesto Al cuadro campeón De la colonia Dalias Justamente donde nos encontramos ¿Verdad? ¿Aquí es Dalias? ¿Sí, verdad? Mercedes Aquí los Mercedes No Ah, por aquí me pusieron Dalias No puede ser No puede ser ¡Halcones blancos! De las Mercedes Las blendillas Saludos! Vale Saludos! 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 ¡Felicidades al campeón! ¡Vámonos ahora con la siguiente categoría! ¡Categoría femenil! ¡Mejor guardameta! ¡Astridis Rodríguez! ¡Hay que levantar los gotitos de agua que tienen, chavos! ¡Porfa! ¡Bien limpio acá! ¡Joseline Escalante! ¡Vámonos juntando para la foto final! ¡Pero antes! Antes de la fotografía final ¡Nos vamos con la entrega de las distinciones al equipo campeón femenil! ¡Eposición Arriaga! ¡Las Vichis! Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y nos vamos con las campeonas, ahora, después de la foto. De Dalias, si son de Dalias, ¿verdad? Hay que hacer otra pasión a cambiar. Aprovechamos su localidad. El equipo de Pekis, felicidades, campeonas. ¡Vámonos formando, chavos, para la foto final! ¡Nos vamos acomodando para la foto final! ¡Felicidades a las campeonas! ¡Nos vamos formando para la foto! ¡Todos nos vamos a hacer que formarnos para la foto! ¡Felicidades al equipo campeón femenil! ¡Felicidades al equipo campeón femenil! ¡Además bien animosos, eh! ¡Felicidades al equipo campeón femenil! ¡Vamos para la foto final! ¡Venga todos, hay que acomodarnos con una fotografía final! ¡Suscríbete! ¡Felicidades al equipo campeón femenil!